Hola Brothers y Brothers, ¿Qué Pacho? ¿Todo bien? Que bueno la verdad, yo me alegro y ojalá que todo les esté saliendo bien Que bueno que tengan una chance para ver el videito de esta semana Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar un poquito de lo que es la estructura repetitiva Do While Es una estructura muy muy utilizada no solamente en C, C++ Sino también en Java y en otros lenguajes de programación Que si acaso lo que cambia es un poquito la palabra o la sintaxis Siempre me sale esta madre Pero bueno, para empezar Como ya es costumbre Yo ya tengo mi programita, bueno la estructura básica con la que trabajamos Pues prácticamente todos los videos Este ejercicio va a abarcar varios temas de videos pasados Por si no los has visto, pues date una vueltecita así rapidita Si no la ocupas, pues no, no te la des, no hay pedo, no es obligatorio Vamos a manejar un menú con switch Y ese switch va a estar dentro de lo que es el ciclo Do While Para que se esté repitiendo hasta que nosotros le digamos que ya estuvo Si se acuerdan del video del switch En donde lo explicaba Hacia el menú elegía una opción que se ejecutaba Ya fuera sumar, restar, dividir o multiplicar Y después de que se ejecutaba la operación Se salía del programa Pues ahora no Ahora nosotros le decimos cuando se termina Así como que ya está más chido Entonces el ejercicio va a constar de un menú Que nos va a dar tres opciones Una para ingresar el nombre Y otra para ingresar la edad Y otra para ingresar el número telefónico Bueno, de celular Entonces voy a ocupar una variable para la opción Del menú Una variable para guardar el nombre Una variable para guardar la edad Y una variable para guardar el celular de tipo doble Bien, a continuación darle las opciones al usuario Voy a darle un poquito de sintaxis de una vez Opciones Ingresa tu nombre Bebé Ingresa tu penino Tu celular Y Bueno, sí Una opción para mostrar datos Ingresa dos Y Otra opción Para Salir Y Otro printf Para que Aquí el usuario escriba su opción Y por último El Scanf Que va a estar Guardada la opción En la variable op Ahora sí Creamos el switch Caso 1 Break Caso 4 Caso 5 Bueno, aquí va a ser Ingresar Ingresar Nombre Acuérdense que la documentación Es importante Mostrar 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 Ando bien tronco Most Mostrar O mostrar Mostrar Datos Ingresados Y Salir Y salir Muy bien Un caso para cada opción del menú Y Bueno, aquí sería Opción 1 Opción 2 Opción 5 Y listo Se me vieron los guaraches Se me vieron los guaraches Mostrar Ya nada más falta Aquí poner las opciones En la opción 1 Le pedimos que ingrese su nombre Entonces Aquí le pedimos Al usuario que ingrese Su nombre Y lo guardamos con Scanf En la variable Nombre El formato de escritura De las variables De los tipos de datos String Es S Por ciento S Entonces así se guarda Y voy a copiar Esta parte del código Para En la opción 2 Ya nada más voy a pedir Su Edad Lo guardamos en la variable Edad Con Por ciento D Porque es un número entero Y en la opción 3 Pedimos que Ingrese su Celular Lo guardamos en la variable Celular Y con Por ciento LD LD es Long Doble Entonces Para un número largo Por así decirlo Y en la opción 4 Que es la de mostrar datos Pues Nada más le pedimos Bueno Primero le decimos Los Datos Ingresados Son Pa 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 Ah pero Los datos Ingresados son Printf Y empezamos a mostrar datos Nombre Por ciento S Y lo que haya guardado En la variable Nombre Lo que haya guardado En la variable Edad Hay que acordarnos De la comita Que se para Y lo que haya guardado En la variable Celular Pero Con LD Y con Por ciento De Listo Hoy se me olvidaba Para Para que esto funcione En la variable Que es de tipo Chart O String Si quiero que Me funcione Como un String Como una cadena De caracteres Ocupo ponerle La longitud O un valor Por así decirlo Este valor Va entre corchetes Como Nada más voy a pedir Un nombre Entonces Pues no No creo excederme De las Veinte letras O de los Veinte 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 caracteres Entonces lo voy a dejar En veinte Y esta variable Puede almacenar Hasta veinte caracteres No sé si me explico Si no me explico No se preocupen Porque lo veremos Más adelante Ahorita no es tan importante Nada más Que vayan viendo Que pedo Y Creo que esto ya debería De jalar así Más o menos Nada más Que me faltó Darle formato Más bien Sintaxis O sangría No sé que pedo No sé como se diga Es que ya traigo sueño Listo Bueno Una muestra De como quedaría El menú Sería Algo así Me faltó En el switch Poner up Me faltó En el switch Escribirlo Bien Ahora sí Me faltó En el caso Dos No digan Que va a ser Otro capítulo De esos De errores Pendejos Bueno Es que esto Me pasa por Aborazado Tengo En el break Me falta Un punto y coma Y los demás breaks Los tengo Con dos puntos Entonces así como que No se puede Porque Está cabrón Así no me va a funcionar Nunca nada Ahora sí Mi menú Se vería Algo así Pues ya queda así como Chidillo Acomodadito Aquí el usuario Va a ingresar Su opción Pun En cinco Me va a sacar De todas formas Pero Ahorita lo que queremos Hacer con el Con el Dubuay Es que me repita ¿Qué quiero que me repita? Pues todo el menú Cada vez que Cada vez que termine De ejecutarse Una de las opciones O uno de los casos Más bien Quiero que me regrese Al menú Entonces Desde aquí Yo tengo que poner Mi Do Y luego Abro las Abro el paréntesis Voy a hacer Voy a quitar ese Y me lo voy a llevar Hasta acá Hasta abajo Hasta abajo Hasta donde termina Esta es la llave Del switch Y aquí voy a poner La llave de mi Do Y después de que cierro El do Voy a poner un While Un while Con punto y coma El while Va a ser Algo así como Hasta que Mientras que la opción Sea diferente De Cinco A ver Si de cinco La opción cinco Es la de salir Entonces Se va a repetir Mi menú Hasta que Mi opción Sea Un número Diferente De cinco Pero que pasa Si el usuario Ingresa Un número Que no sea Ni las opciones Y que sea Diferente de cinco Por ejemplo El seis El siete El ocho No están en ninguna De las opciones Y sin embargo Son diferentes De cinco Entonces Ahí es donde Ponemos un default La palabra default Con dos puntos Y le dejamos Un mensajito Al usuario Para que sepa Que la opción Que escribió Es inválida Entonces Cada que imprima Una Una tecla Que no sea Ni Ni la opción Ni Ni tampoco Este En la condición Pues se va Se va Automáticamente A este default Y le va a decir Que la opción Es inválida Aquí también Vamos a dejarle Un mensajito Al usuario Para que sepa Que Bye Vice Que ya salió Del programa Entonces Creo que ya lo puedo ejecutar Uy aquí tengo un error No sé Que horas pasó eso No sé Pero bueno Entonces Lo voy a volver a ejecutar Aquí está De nuevo Mi menú Entonces Yo ingreso La opción Cinco Bueno Ingreso la opción Seis Que no es ninguna De las opciones Y es diferente De cinco Pero me tiene que dar Una opción inválida La opción es inválida Ahora Opción uno Ingresa tu nombre Escribo la opción uno Ingreso mi nombre Entonces ya ingresé mi nombre Y me regreso al menú Ingresa su nombre Carlos Y de nuevo Me regresa al menú Opción dos Enter Y mi edad Ahora Ya guardé mi edad Y me regresa al menú O sea Ya no me saca del programa Me va a estar regresando Hasta que presione La tecla cinco Pero todavía no voy a presionar La tecla cinco Ahora La opción tres Ingresa tu celular Otro ochenta Más o menos así Ahí está Ya ingresé Nombre, edad y celular Ahora quiero que me muestre Estos datos Opción cuatro Los datos ingresados son Nombre Carlos Bueno Aquí se me olvidó Cambiar El printf Aquí debería de ir Edad Veintitrés Y Número de celular Treinta y tres Catorce Ochenta Y ahora sí Opción salir Vais Vais Se ejecutó el programa Con éxito Todo bien Todo sin pedos Y que bueno Bueno se me alargó el video Con tanto error Con tanto detallito Que se me escapó Pero a la vez Es bueno que pase Así se aprende Y si tú me ves Y de repente te pasa lo mismo Pues ya tienes más o menos Una idea Un soporte De en donde buscar los errores Suelen ser sintácticos Entonces por ahí va la cosa En fin Esto fue todo por hoy Neta De a compas Suscríbete Dale pulgar erecto Compártelo con los demás Con la bola de ignorantes De tu barrio Con los de tu salón Con el burrazo de la clase Muchas gracias por darte El tiempo de verme Volveré pronto No llores Tranquilo Bye